Hola, ¿cómo están? Soy Fah y hoy les traigo un video que vi en el canal de Demson. Acá vamos a empezar. Lo vi en el canal de Ariel Bissett, donde habla de unos libros que ella tiene firmados y dedicados. Y se me hizo muy bonito que comparte las historias detrás de esos libros, así que hoy les traigo algunos de los libros que tengo en mi biblioteca personal que están dedicados por el autor y dedicados por gente que me lo ha regalado. Entonces vamos a ver diferentes cosas. Los elegí ya, medio al azar realmente, entre los que tengo porque tengo muchos libros dedicados, la verdad. En especial porque como tengo amigos autores, tengo casi todos los libros dedicados de cada uno de mis amigos autores. Entonces voy a empezar con uno de mis favoritos, lo tengo que traer de la biblioteca. Tengo un escritorio nuevo, guys. Let's do that. De este libro yo ya les he hablado, pero no me acuerdo si les he mostrado esta edición como tal. Esta es una edición de La Sangre de los Libros de Santiago Posteguillo. Que sacaron, que es muy preciosa. Es en pasta dura. Este libro me lo regaló Santiago cuando presentamos sus libros por ahí del 2014, si no me equivoco. 2015, aquí viene la fecha. Y tiene esta gran firma, le tengo que poner información confidencial. Dice, querida Fa, aquí te dejo una copia especial en tapa dura y letras en relieve de La Sangre de los Libros. Muchísimas gracias por todo. Espero que estemos en contacto. Para cualquier cosa, mi correo, incetequi. Un muy fuerte... ¿Qué dice? Abrazo. No, dice abrazo, la verdad. No, dice... Te juro que leo Cheto. Este libro, esta dedicatoria, me fue de un montón porque fue cuando lo conocí y lo conocí yo 100% de fan. Así de, hola, voy a presentar tus libros. Fue que lo entrevisté, que esos videos están en el canal. Este libro me lo mandaron al hotel donde yo me estaba quedando, después de las presentaciones y después de todo. Entonces, realmente fue un obsequio para mí súper especial. Y tengo el que leí, este nunca lo he leído. Leí yo el otro que es la edición normal que encuentras en las librerías. Esta edición yo nunca la he visto en librerías. Estoy segura que sí está, pero nunca la he visto en librerías. Y me es súper especial. Y más porque cuando nos conocimos, fuimos fangerlear de la literatura. Y entre ellos yo le conté la historia de Sor Juana. Muy por encimita, pero le enseñamos los billetes y todo de 200 pesos, que es donde sale Sor Juana. Entonces le contaba cómo Sor Juana en su momento ella no se quería casar. Ella quería estudiar, quería leer mucho, quería escribir. Y su solución fue entrar al convento, convertirse en monja para no casarse. Porque era lo que se hacía en la Nueva España. Como que le hablé un poco de eso y sacamos unos poemas. Y le conté el primer sueño, que es de la primera soledad, de Gong, y todas esas cosas. Entonces años después, en su siguiente libro, el séptimo círculo del infierno, si no me equivoco. Pero lo tengo arriba, no lo tengo aquí. Lo estoy leyendo, entonces está en el cuarto donde duermo. Uno de los capítulos es de esta misma temática que va contando historias de los autores. Y el libro nuevo habla de autoras olvidadas. Y cuenta la historia de ella y lo dedica para Faurosco. Y me llena mucho el corazón. Entonces este libro con esta dedicatoria me trae recuerdos súper bonitos y lo quiero mucho. Y yo soy mucho de prestar mis libros. Muchos de los libros que les voy a mostrar que están dedicados los voy prestando. Pero este en especial, no. Este se queda aquí. Y tiene algo que ver con que trae el email del hombre, ¿verdad? Obviamente. Este siguiente libro lo conocemos muy bien en el canal. Hemos hablado mucho de él. Lo quiero mucho. Y es mi edición de persona normal. Es tal cual el que yo leí en su momento. Está todo anotado y demás. Cuando yo conocí a Benito, lo conocí en León. Porque estábamos los dos en la feria del libro. Y nos íbamos a volver a ver como una semana después o dos semanas después. Porque íbamos a estar en Argentina. Entonces yo, cual lectora intensa, me llevé el libro a Buenos Aires para que me lo firmara en Buenos Aires. Porque no me lo firmó en León. Esto es antes de que fuéramos amigos. Todavía no éramos amigos. Nos hicimos amigos en Buenos Aires. Y fue que, bueno, hay un video. Creo que... Ese no sé si está en mi segundo canal. O está aquí. Tengo un segundo canal, by the way. Y, bueno, me llevo de paseo. Ahí lo pueden ver todo en el video. Y fuimos al café donde Borges y todos los intelectuales de su época se reunían. Y es ahí donde me lo firmó. Y esta es la dedicatoria. Aquí marqué que lo leí en el 2014 y él me lo firmó en Buenos Aires 2015. Es para Fá por su derecho al asombro. Desde el asombro probablemente. Le voy a preguntar, pero estoy segura que puso al asombro es el asombro. Con un beso y mi agradecimiento siempre, Benito Taibo. Y me puso acá, Tortón y Buenos Aires 2015. No me importa si lo ha puesto en otro libro de alguien más o no. Qué tan personalizado está o no. Es todo lo que significa esta firma. O sea, porque me acuerdo de ese momento. Me acuerdo de estar así como internamente fangarleando que estaba yo ahí con él. Y que fue en esa tarde en que nos hicimos amigos. Entonces, me llena mucho el corazón. Y este libro andaba de viaje. Este, lo tenía prestado. Y acabo de regresar después de mucho tiempo. Tal vez lo lea. Ahora que lo pienso. Creo que en la siguiente vez que me siento así como de, ay, que voy a leer. Voy a leer Persona Normal otra vez. No lo he leído desde el 2014, que lo leí hace cuatro años. Tenemos cuatro años hablando de Persona Normal. El siguiente libro es continuando el tema de Buenos Aires. Y es una de las ediciones de Peter Pan que me dieron en Buenos Aires. Me dieron un montón. La verdad lo tomé al azar. Dije, este será. Porque a todas las dedicatorias que me pusieron les tengo mucho cariño. Y esta fue la lucky one. Entonces, les voy a anotar. Les voy a anotar. Les voy a leer que me anotaron en este librito. Hubo uno que recogiste en el Club Media Fest, ¿no? Sí, pero ese es uno de Benedetti. Que anda por allá. Este, el del Club Media Fest, nada más dice... Para Fah Orozco de Kandu Avalos. Entonces, por eso se supe que era mío. Estaba tirado y yo vi el libro tirado y dije, wey, por supuesto que es mío. O sea, por supuesto que es mío. Este, de Peter Pan, dice... Para Fah que amamos sus videos tanto como a ella. Que desde el primero que vimos, todo se llenó de ponis y pitas. Y nos encanta. Uno más para la familia que esperamos que disfrutes tanto como nosotros. With Match Lab. Y son las cuentas de Camila, Valen, Vicky y María. Este es uno de esos libros que me traje de Argentina. Que bueno, este también fue todo un tema. Me acuerdo regresar de Buenos Aires con... Tuve que comprar una maleta. Ahora que no me acuerdo. Donde traje todos los libros, todos los alfajores que me dieron. Traje todas esas cosas. Estaba llenísima solo. No era mi ropa, no era nada de lo que yo llevaba. Era una maleta para todo lo que no cabía. O sea, cartas y dibujos y regalos. Todo lo traía en la maleta. Y este fue uno de los bebecitos que se vino en el camino. Tiene como seis hermanos iguales en la familia. Pero que ese también es como todo un tema. A veces me siento súper culpable de que tengo un montón de libros de Peter Pan. O de otros, no sé, de Sherlock Holmes también tengo varios. Pero bueno, esas las ediciones no son tan parecidas. De estas sí tengo prácticamente el mismo repetido. Entonces a veces me siento un poco culpable de que pueden tener mucha... Una mejor vida y un mejor camino. Entonces me lo sigo cuestionando muy seguido de qué hacer con todos esos libros. Entonces, honestamente lo que a mí me gustaría hacer es conservar las dedicatorias. Y llevarlo a la biblioteca de la secundaria donde yo estuve. O la de la escuela que está aquí cerca de mi casa. O no sé, hacerlos llegar a otros lectores que no tienen un Peter Pan. O que no tienen la posibilidad de experimentar y encontrar libros. Pero también una parte de mí se siente muy culpable de hacerlo. Porque sé que son regalos que en muchos casos se esforzaron mucho por dármelos. Entonces me siento en una encrucijada muchachos con este tema, la verdad. Para el siguiente tengo aquí el libro de un amigo mío. De Roberto Martínez. Este libro se llama México lindo y querido diario. Aquí me puso su nota. Que bueno, la nota es espero que te guste. Te mando un abrazo, Roberto. Me gusta porque lo que hizo para este librito fue levantar una página. Donde tú podías darle, hacerle una entrada de diario a México. Entonces decirle algo a México, decirle algo a los mexicanos. Lo que él hizo fue hacer un, bueno, hizo un prólogo. Y este es su prólogo. Y curó el diario. Entonces tiene notas de gente de, esta por ejemplo es de Olivia. Que es maestra en Matamoros. Y después tiene a Daniel que es ingeniero en Málaga, España. Son un montón de notas. Son profundas, son muy bonitas. Y el hecho de que es esta colección de gente que no conoces. Que entre ellos no se conocen. Y se juntaron en este mismo sitio, en esta misma situación. Es muy lindo este librito. Si tengo un link por ahí de donde lo pueden conseguir, se los dejo. Porque este creo que solo lo vende en una página de internet. Para el siguiente libro es un libro de Javier Ruescas. El que les quiero mostrar dentro de mis libros dedicados. Y es mi libro favorito de Javier. Y mi dedicatoria favorita de las que me ha hecho Javier. Que es Crónicas de Fortuna. El primero. Me encanta. La verdad me gusta muchísimo este libro. Esta no es la edición que yo leí. Esta me la obsequió él. Porque estas de pastaduras solo existen en España. Que de hecho, bueno, aquí en México, por ejemplo, no existe el tercer libro de la serie. Porque la editorial no lo sacó. Entonces, si quieren leer el tercer libro de la serie, lo tienen que encontrar en internet. Comprar en línea. O piden solo a la editorial. O piden solo a la editorial. Que sería lo ideal. Que lo traiga. Que lo puedan comprar mexicano. Para Fa de Fantástica y Fabulosa y Fa Mulán. Una de las personas más increíbles que he tenido la suerte de conocer en mi vida. Un artista de las palabras y una circense de las sonrisas. Por muchos, muchos años más haciendo magia y viajes y videos, entre paréntesis, juntos. Fortuna y aplausos. Un beso transocélico. Javier Ruizcas. Me gusta muchísimo esta dedicatoria. Porque esta todavía cuando recién nos estábamos conociendo. Ya ni le pido que me firme los libros. Porque siempre me veo así como de... Ay, no, ya no te quiero firmar nada. Ni que quiera. Ya no me importa con tener esta. Todo está bien. Es mi novela favorita de Javier. De las que he leído, no las he leído todas las historias de Javier. Pero esta es mi favorita. Me gustó un montón además por cómo está acompañada de las ilustraciones de Lola. De Lola Rodríguez. Entonces le tengo mucho cariño al librito. Además que cuando fui a España. Que fui al Celsius, Asturias y eso. En Madrid estuvimos presentando Fortuna. Si no me equivoco, el segundo de Fortuna. O bueno, los primeros dos. Entonces es como este mismo rollo. De que me trae recuerdos. Pero también me hace extrañar al Javier. Pero bueno, pronto nos vemos. Hablando de Javier, pues. Este es otro de los libros que tengo dedicado. Que lo conseguí porque Javier pidió que sí me lo podían dedicar. Que es Ciudades de Papel de John Green. Tengo otros libros de John Green firmados. Pero este es el único que tengo que dice para Fá. Gracias por el apoyo. Mis mejores deseos. En inglés, ¿verdad? To Fá. Thanks for all your support. Best wishes. Y esto me hace muy feliz. O sea, es que para mí como todo este tema. Ni siquiera lo tengo que explicar ya, ¿no? O sea, todo este tema de cómo siento que John Green y yo somos mejores amigos de esas cosas, ¿no? Porque no solo es esa conexión al leer su trabajo. Sino lo quiero mucho. O sea, le tengo mucho cariño y agradecimiento. Específicamente por Crash Course, por ejemplo. O The Art Assignment. O sea, todas las cosas que produce en YouTube. Específicamente esto de estar dando educación gratis. Esta tampoco sale de la casa, la verdad. Ok, me quedan dos libritos que les voy a mostrar. Les digo que los voy agarrando así como de... Este, este, este. Este es un Estudio en Escarlata de Conan Doyle. Me lo dieron en Guadalajara. En una fil Guadalajara. Pero debió haber sido hace como dos o tres años, tal vez. Creo que hace tres años. Y dice... Espero te guste este pequeño detalle. Sé que no es nuevo, pero había dos ejemplares en mi casa y solo estarían polvándose. Espero no tengas esta edición. Eres una gran persona, única y original. No cambies nunca. Cada día tus videos me ayudan a seguir leyendo. Espero tu estancia haya sido buena en Guadalajara. Y desees volver el próximo año. Guadalajara te adora, con amor, una fiel seguidora. Esta edición la quiero mucho, no solo porque es súper bonita. Mira, me encanta este fútbol. Es súper, súper bonita. Aquí dice Itzel que no es nueva, pero no me importa. Está bien bonita. Me llena mucho el cora que estaba en casa de Itzel y que ella dijo... Le voy a llevar una de estas porque tenemos dos. Y la verdad es que la nota me llena el corazón. No solo por lo que va diciéndome de que le gustan los videos y que ojalá lo siga haciendo. Y que la hacen muy feliz y la hacen leer más. Esto como que ya con los años y el tiempo se volvió una nota que es... Me empezó a pegar de otras formas porque justo ella cierra diciendo... Espero que regrese a Guadalajara. Guadalajara te adora. Entonces como que eso siempre lo relacioné con este lomo, con este librito. Y bueno, la voy a dar muchas vueltas. Y ahora Guadalajara es el lugar donde más viajo porque mi novio vive ahí. Y me gusta creer que Guadalajara sí me adora. Y el último libro que les vengo a mostrar, si no me equivoco, ya lo he enseñado. Que es Papeles Arrugados de Diego Arboleda y de Raúl Zagospe. Esta dedicatoria es de las más bellas que tengo. Está firmado y dedicado por el autor y por el ilustrador. Para FA te dedicamos esta historia literario-radiosgramológica. Llena de personajes estrambóticos. Chiquillos literarios y también como postre a alguna sorpresa pictórica. Esto lo dedicó Diego a todo el texto. Y todo esta es una ilustración que hizo el ilustrador. Como pueden ver aquí, como que el cópic se pasa. Me parece bellísimo. O sea, justamente me acuerdo de sus firmas en el Celsius. Y eran larguísimas porque el ilustrador hacía eso. Decía, a ver, permítanme. Y les hacía estos dibujos preciosos. Yo se los di, que si me lo pueden firmar. Este y otro libro también que tengo de ellos dos. Y me los dieron al día siguiente. Aquí tienes. Y yo no entendí por qué. Hasta que después fue de, ah, ya ves. Y que voy viendo esta obra de arte personalizada. Si ves obviamente las ilustraciones del libro. Dices, dude. Una ilustración en sepia. Es una ilustración en sepia. Pero, it is not. O bueno, it is, pero impresa. Esos son algunos de los libros que tengo dedicados. Que quiero. Tengo muchos más, la verdad, dedicados. En especial, si ustedes me regalan, normalmente me los dedican. Pero estos elegí una selección para mostrarles y para compartirles. Y contarles un poco de las historias detrás. Y ya, eso es todo por el video. Me gustaría que de los libros que estuve mencionando, me digan ustedes si han leído alguno. Igual, qué libros ustedes tienen dedicados. Y cuéntenme la historia de esa vez que se los dedicaron. Y pues ya, eso es todo por el video. Los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. ¡Ey! ¡Sálgase de ahí! ¡No! Realmente sabe lo que significa no.